muy buenas tardes mi gente bienvenido a un nuevo vídeo para el canal vemos que este equipo el jimmy acaba de llegar a taller la falla del equipo es que no enciende pero si tenemos lo que es standby vamos a verificar primero con conectarlo lo que es a la toma de corriente para verificar bien lo que es la avería ahí está el equipo conectado y si verificamos vamos a verificar lo que es hacia abajo y verificamos que si le doy el botón de power de donde pago vemos que el equipo no está haciendo absolutamente nada es un televisor como vuelve le digo de la marca y modelo del equipo es un 32 l j 5 50 b es el modelo de equipo para ir resolviendo lo que es esa variable y si era nuevo en el canal pero menos te invito a que te suscribas te queda el tarjeto del vídeo para ir resolviendo esa falla paso por paso entonces vamos a dejar de tapar el equipo cuando el equipo está tapado entonces procedemos con lo que es la evaluación y la reparación del equipo y aquí vemos que tenemos lo que es el equipo de tapar bola entonces aquí tenemos lo que es la fuente de alimentación la digital lo que es los parlantes de ambos lados lo que es la parte del del móvil wifi y lo que es el remo con de este lado entonces que vamos a ver ahora vamos a verificar lo que es los voltajes correspondientes con indican lo que es en esta parte acá vamos a verificar lo que es la parte de acá verificamos la avería como vuelve digo del equipo es que no está encendiendo vamos a verificar nuevamente vamos a verificar verifiquemos que el stand-by esté acá lo que es el botón de power y lo conectamos si le doy el botón de power le voy a encender vemos que el equipo automáticamente no está haciendo nada en esta ocasión en este equipo en estos modelos hay que tener muchas cosas pendientes que te pone adivariar muy hay que verificar muy detalladamente el voltaje de cada cosa que tú a veces puede pensar que como la digital a veces puede pensar que la fuente alimentación hay muchos factores en esto en este modelo específico exactamente en este modelo pero siempre yo he dicho que cada vídeo que yo vaya aprendiendo siempre me gusta que lo vayan aprendiendo junto conmigo verdad que eso es lo bueno entonces vamos a verificar primero con buscar lo que es el voltímetro para verificar los voltajes correspondientes entonces vamos a poner lo que es el test es hacia acá vamos a encenderlo el teste buscamos una de las tierras ya sí como ponerlo acá para trabajar un poco mejor vamos a la tierra ya sí y ahora vamos a acercar lo que es la cámara vamos a verificar mejor pero no los ángulos vamos a encenderlo y verificando el equipo está conectado ahora vamos a verificar entonces los voltajes vamos a verificar aquí hay unos cuantos voltajes que uno siempre tiene que tener pendiente pero acá aquí tenemos los dice acá que son aquí hay 13 volt como verificar si se logra visualizar bien vamos a poner el test de este lado para trabajar ok pero lo acaba para trabajar mucho mejor entonces vamos a verificar bien entonces decimos que aquí tenemos 13 voltios aquí decimos que aquí está en ese decimos que lo que es y ese no está ni ese tampoco porque aquí tenemos tres pines que no están siempre tenemos que tener esos pendientes vamos a enfocar mucho mejor vamos a como un poco mejor vamos a enfocar mejor acá ok entonces vamos a verificar aquí tenemos lo es eso en ese ese 13 voltios y en ese acá eso no están en esta ocasión porque tenemos esos tres pines que están vacíos pero entonces vamos a buscar los 13 voltios verificamos los 13 voltios vemos que los 13 voltios están ahí los 13 voltios están ahí vamos a decirlo por la otra cámara que con esta se ve ok aquí se ve entero verificamos aquí tenemos los 13 voltios los 13 voltios los 13 voltios están estables verdad pero que si le damos a encender esos son los 13 voltios del stand-by pero mire aquí decimos que aquí desde 13 voltios gnd aquí en esta ocasión no mantenemos los 13 voltios gnd a 3 de la que es en esta ocasión en este día acá el manejo no tenemos voltaje ni o tampoco pero si verificamos los llamados tenemos los 13 voltios que es el mismo entonces aquí hay uno que dice pedín y pese aunque pese o no es un punto de registrar entonces vamos a buscar el pese o no vamos a conectar de conectar peseo y aquí decimos que empezó vemos que ese voltaje ese pulso de la digital está inestable entonces mire tampoco el pedín que el último día porque de abajo tampoco tenemos nada de voltaje verdad el pedín por lo cual estamos bien tampoco tenemos nada de voltaje esto también es un pulso de la digital entonces mira ahí tenemos unos errores unos errores vamos a ponerlo lejos en esta ocasión vamos a conectarlo en esta ocasión como decimos que no tenemos hay vol pulso de la digital que no están verdad pero lo vamos a ir haciendo paso por paso para que no nos perdamos a la vez de reparar el equipo no podemos decir que la digital porque hay que tener algo pendiente no podemos porque tenemos los 13 voltios del stand by como yo siempre le digo hay que tener muchas cosas pendientes porque si pediste la digital fácilmente es un error un error vamos a poner puede hacer que te siga dando el mismo problema pero siempre me gusta que siempre lo vayan aprendiendo paso por paso para cuando le lleguen esa esa falla pero vamos a desconectar lo leer para verificar si tenemos los mismos voltaje o si verificamos si el equipo está encendiendo verificamos el botón de power lo conectamos nuevamente le doy a power tampoco está haciendo nada si le doy con el control tampoco me está haciendo absolutamente nada entonces decimos que el problema no es de la de los ley de los ley vamos a conectar los problemas no es de los ley en el caso de ustedes como ustedes pueden pensar que no es lo le vamos a ponerlo le pero como ustedes pueden pensar también puede ser la fuente pero no no son ninguno de las dos ya a mi experiencia no son ninguno de las dos porque no son ninguna de las dos vamos a darle entonces el punto es donde que está ese problema vamos a hacer lo siguiente vamos a desconectarlo y verificado vamos a desconectar el módulo de wifi ese es lo que vamos a desconectar lo desconectamos lo desconectamos mírenlo acá lo de que ahí está el módulo wifi desconectado ese es el problema del televisor el módulo wifi que está en corto y por eso hay algunos voltajes que se están cayendo porque está detectando que hay una normalidad en el circuito entonces cuando llega lo que es la parte del módulo wifi lo que hace es que retorne ese ese corto lo que hace es que tumba todo su voltaje y te puede y tú puedes pensar que es la digital y ese problema no es de la digital ahora vamos a conectarlo para que vean paso por paso que si es el módulo wifi lo conectamos verificamos el el stand by y verificamos que hay el equipo ya si se logra visualizar el equipo ya encendió porque vamos vamos a bajarlo vamos a apagarlo para que ahora vamos a verificar los voltajes exactos mirenlo acá decimos que aquí tenemos los los 13 voltios vamos a verificar los otros voltajes los pulsos que si no lo encendemos los pulsos no van a estar acá ahí tenemos los 3.3 voltios d ese es el vamos el caloma ahí tenemos los 3 puntos los 3.3 voltios de ojo pero acá es tan estable que eso no lo teníamos ahorita no vamos a verificar a 3d que el segundo en este en esta ocasión ese no hay voltaje pero no verifica entonces los nc y pc on todos van a estar aquí porque porque ya el equipo está encendiendo correctamente los pulsos están acá 3.3 voltios y los 13 voltios que eran los únicos voltajes que nada más tenían pero ahí están estables verdad entonces vamos a verificar el problema si verificamos vamos a alejar un poco más verificamos vamos a poner lo que es el modelo wifi acá verificamos que el equipo ahí está encendido el equipo está encendido vamos a verificar vamos a verificar parece que está el conector del este conector parece que está mal puesto vamos a conectarlo nuevamente vamos a verificar ahora pero vemos que el equipo sí si está encendiendo lo que está encendiendo pero no me está dando como vídeo bueno como de conectar este día acá y volverlo a conectar un poquito incómodo porque no me deja pero vamos a ponerlo bien vamos a verificar otra vez lo verifica si ya todo está bien ahora sí y eso parece que el pro está un poco ahora sí está bien ahora vamos entonces a reparar lo que es el módulo y verifica y moda vamos a conectarlo vamos a verificar vamos a verificar el módulo a ver qué es lo que se le daña para que vayan a ir resolviendo esa falla paso por paso entonces vamos a verificar entonces vamos a verificar siempre que hay que verificar con estas micas que tratan estas micas que están acá aquí hay una mica una mica que es lo mismo que un condensador lo mismo que no tiene polaridad porque de cualquier lado se puede poner y un diodo entonces vamos a verificar entonces vamos a ponerlo acá y verificar vamos a ponerlo en continuidad y verificar y así mismo verificamos que la mica que está en corto y que está en paralelo con el mismo con el mismo diodo verificamos no sé si se logra visualizar pero acá aquí verificamos que esa mica vamos a acercar un poco más mira lo acá mira lo acá esa mica que está ahí está en corto con el ahora sí esa mica que está acá está en corto con el diodo entonces lo que vamos a hacer como ellos están en paralelo vamos a quitarlo y verificar si ya el módulo se resuelve como vamos a verificar para que ustedes vean que no es un truco no es nada para que ustedes vean que si el problema es del módulo vamos a conectarlo nuevamente para que ustedes vean lo conectamos está conectado y para que ustedes vean que el equipo ahí no va a encender vamos a verificar lo acá verificamos donde ustedes están miren lo que ni prendió y el equipo está encendido si le doy con el botón de power no enciende y si le quito el módulo vamos a verificar para que ustedes vean ahí se lo quite y mira como inmediatamente el equipo encendió correctamente verdad si lo vuelvo a poner vamos a ponerlo para que usted vea como se apaga mírenlo acá nada más miren qué falla hace exactamente lo que es es el módulo wifi vamos a desconectarlo y vamos a quitarle lo que es la mica y él el diodo para verificar si ya la avería se resuelve vamos a buscar un poco de estaño y ahora vamos entonces a verificar vamos a verificar ahí le quite lo que es el la mica y el condensador pero acá se le quite y también el diodo entonces vamos a alejarlo y a verificar si ya el corto se fue vamos a verificar y ahí vemos que ya el corto al parecer se fue positivo y negativo y positivo y negativo vemos que el corto se fue entonces vamos a ponerse lo nuevamente y verificar si ya la reparación ya está exitosa entonces vamos a conectarlo verificamos ya yo le quite el corto ya el equipo tiene que encender y automáticamente ya el equipo está encendido correctamente ahora vamos a verificar antes de vamos a ponerlo bien y tal estoy acá antes de fijarlo todo bien vamos a verificar que todo esté bien nada más mira cómo podemos resolver esa falla una para una falla bastante maligna a la vez de apreciar que que quien va a pensar que es eso que está defectuoso vamos a verificar que el primero que se conecte todo bien para que ya podamos dar una reparación exitosa verdad vamos a entrar al modo wifi vamos a dar la conexión y ahí verificamos que ya todas las redes están disponibles verdad entonces 809 334 1789 vamos a verificar que se conecte todo bien y ya podemos darle ya solución que ya está todo bien pues nada no lo voy a cansar porque vemos que el equipo va a ser está un poco largo hola si te gustó el vídeo viene nuevo en el canal por lo menos te invito a que te suscribas que cualquier cosa me puede comentar por íntegra por facebook o por donde más te guste por donde más te guste te puedes comentar miren que falla y pudimos resolver se veía sencilla vela pero a la vez un poco más linda porque uno no sabe cómo llegar a lo que es esa falla el que no sabe se pone a pedir fuente o digital y la está comprando de balde ahora si tú no viste este vídeo tembromate por nada hasta la próxima y que dios me lo bendiga hasta un próximo vídeo chao chao